¡Suscríbete al canal! La partida dura muy poco, creo que tienes como, no sé si tendrás habilidades y cosas especiales Puedes jugar de multiplayer, todas esas cosas Pero bueno, torneos, liga mundial, puta madre, o sea, es un juego de fútbol bastante diferente Lo tendréis ya en Steam el día 1 de septiembre, ¿de acuerdo? Hoy no sé qué día lo estaréis viendo, supongo que el 30 de agosto cuando estoy grabando esto Lo veréis mañana, no lo sé, pero el día 1 de septiembre lo tendréis ya disponible en Steam por si os gusta ¿Vale? Es un amistoso internacional Mira, podéis jugar varios, cada uno con un mando, con teclado también Argentina, una polla Españita, ¿no? Españita contra... Sol mexicano, España versus Alemania Bestia naranja Pesadilla azul ¿Eso es sangre? Lo que están debajo de las letras ¿Veis el ratón? No se ve Vale Palacio Blanco Hostia, Colina del Norte Campo de Tomates Estadio de Barro Mira Sol mexicano Luego probamos otra cosa, ¿vale? Formaciones Ah, mira, son 7 jugadores por equipo Yo de esto no tengo ni puta idea, ¿vale? O sea, yo de fútbol, mínimo Eh, mover Saltar Correr Pase largo Chutar Mierda O sea, los personajes son un poquito... Son muy carismáticos, ¿no? Se les nota que están alegres ¿Por qué tiene hielo en la cabeza? Y el otro no tiene boca Solo tiene barba ¿Este tampoco? Tiene un corazón ¿Qué es esto? Esto es el saque, ¿no? Dale, coño Ah, que soy yo Vale ¡Eh! El regatito, ¿no? ¿Cómo corro? Vale, esto es pase alto O sea, pase largo ¡Eso falta! ¿Cómo cambio de jugador? Rafael Vasco Gente, no tengo ni puta idea ¡Puma, cabrón! ¡Toma! Pero cogerá Porque no entiendo ¿Cómo cambio de jugador? Ah, con el L2 Vale, con el L2 Cambio de jugador Puma, pateo Dale a este Esto es gol, ¿no? ¡Gente! Tiene que haberse lo pasado De abajo, tío Para mí Oye, ¿no hay faltas en este? ¿No hay faltas? Porque nos estamos metiendo Unas hostias Tremendas Ah, mira O sea, si vas corriendo Haces así Es que Los mandos son muy raros Pero, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Ha sido Manotazo en toda la boca, ¿no? ¿Por qué te paras, gilipollas? Toma, gilipollas ¡Pero coge el balón! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Me está jodiendo este juego, tío Mi portero es Jesucristo, ¿no? Mi portero es Oliver Kahn, por lo menos ¿Vale? ¡Al de arriba! ¡Al medio! Oye ¿Se puede marcar goles en este juego? Thank you ¡Madre! Digo, me voy de uno, me voy de otro Ok ¿Y eso? ¡Habría quedado muy bonito! ¿Y eso? Que he cogido como una especie de... ¿Lo habéis visto? Nada de locos como juego, ¿eh? ¡Mierda! ¡Buena! ¡Se viene gol! Hermano, ¿podemos marcar un gol? ¿Y ese pase más raro? Quiero marcar un puto gol, ¿eh? Vale ¿Esto para qué es? ¡Ah! ¡Es un pase largo! ¡Penalty! ¿Me estás jodiendo? Toma, robadita Oye, ¿y el equipo? ¡Gente! Estoy mejorando poco a poco, ¿eh? Porque ha tirado Muerto, cabrón Mátalo Ha divertido, ¿eh? ¿Siente por qué no ha jugado un juego de fútbol? Bueno, un juego de... Sí, bueno, de fútbol en general Un juego de deporte en general Dale aquí Centro Loco Gilipollas ¿Qué haces? ¡Sí! Desde fuera del área casi, ¿no? Golazo 2 O sea, que hay un golazo 1, ¿no? ¡Sí! Matadlo Eso es, coño He pulsado lo de saltar ¡No me jodas! Vale, buena ¿A quién estás entrando, hijo de mi vida? ¿Eres tonto o qué? Mátalo Eso es ¡Avanza, bobo! Casi habría sido muy bonito Gracias Loco Se lo ha marcado, ¿eh? ¡Pero qué cojones me estás contando! Echala afuera Eso es Me estás jodiendo, ¿qué? 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 ¡No, qué he hecho! ¡No, qué he hecho! ¡No, qué he hecho! ¡Interceptar el negro! ¡Hijo de puta! ¡Bobo! ¡Ah! Quería hacer un pase largo, pero... Me ha salido pocho, tío ¿Eso qué es? ¿Me estás jodiendo, qué? Quiero tener otra oportunidad de... Es que, de verdad, el tema de los pases... Es un poco pocho, ¿eh? Los pases... ¡Ah, que sacan ellos! ¿Por qué? Da, mi portero, Jesucristo Pásela a este Bueno, he ganado Vale, ¿podemos jugar contra algún jugador? Nos va a meter una paliza tremenda, ¿no? Liga Mundial No, estos juegos... Vale Tour Callejero Bueno, Partido Callejero A ver cómo es el Partido Callejero Los Cobras Los Dragons Retro Rainbow Heroes Venga, los Cobras, tío Contra los Heroes Cairo Moscú Río de Janeiro San Francisco Tokio Venga, Tokio está guapo, ¿no? Formación Aquí somos tres jugadores solo Esto es ya... Esto es, claro Esto es tres contra tres, ¿no? Fútbol sala ¿Qué haces? No sé qué estoy haciendo ¿Quién soy yo? Creo que los mandos son diferentes, ¿eh? Me entero, tío Vale, vale Ya me entero Bueno Eso de que me entero ¿Dónde estoy? Ah Eso es penalti Pero bueno, es que aquí es imposible ¡Muertos! Joder Es muy difícil este ¿Qué haces, gilipollas? Pero son gilipollas Es que son retrasados, ¿eh? Píale Pásalo abajo Eso es unos mierdas Bueno Que alguien ¡Métela! ¡Métela! ¡Métela por dentro! Este juego es una... Este juego es una cosa, ¿eh? ¿Qué sentido, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Toma Pero sois gilipollas Pero a decir basta, ¿eh? ¡Métela! Es imposible marcar gol, tío El juego está mal hecho No te dura el balón ni un puto segundo, ¿eh? Bueno Hombre Ya tocaba, ¿no? Es que no te dura el balón Ni un puto segundo, hermano ¡Center! Empujar, barrida, robar ¿Y la Liga Mundial? Supongo que esto es como una... A ver, seguro que es... Corta Media Ah, estos son varios partidos Contra diferentes Vale Lo típico, ¿no? Y... Tú el callejero, lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el Mundial Pero en la calle Eurocopa Copa América Asiática Internacional Lo mismo, ¿no? Vale, pues esto no hay nada más que ofrecer, gente Esto es lo que es Esto es golazo 2 ¿Vale? No hay nada más Para echarte una risa con algún colega Posiblemente esté guapo Déjate un like si te ha gustado Coño, que no cuesta nada Y suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao ¿Vale? Gracias por ver el video.